En cuanto a su formación, el doctor Lau es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Bibliotecología por la Universidad de Denver, Colorado, doctor en Tecnología de la Información por la Universidad Sheffield de Inglaterra y podemos decir que a lo largo de su carrera profesional ha participado en un sinfín de coloquios, congresos, encuentros y reuniones en cerca de 60 países a lo largo de los cinco continentes. Se ha presentado como orador en prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Es pues, además de un profesional de las habilidades de la información, un trotamundo. Otro aspecto distintivo de su trayectoria profesional es su participación en diversas redes, asociaciones y comités académicos. Y lo que ello implica, ha cultivado no solo a un gran grupo de amigos, sino la capacidad de trabajo con diferentes grupos que ha mostrado. Mencionaré solo algunas, las últimas. Es miembro de la American Library Association, de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, de la Asociación Regional de Bibliotecas de la Frontera. Participó en el Foro Fronterizo de Bibliotecas México-Estados Unidos. Pertenece a la Federación Internacional de Instituciones y Asociaciones de Bibliotecas, la IFLA, en donde es fundador de la sección de alfabetización informativa. También pertenece a la Asociación Especial de Bibliotecas. Sobre su productividad y solo a manera de resumen, porque verán a lo largo de su presentación con todo lo que él cuenta, solo diremos que cuenta con más de 200 ponencias y artículos y 20 libros en el campo de la bibliotecología y la información. Sobre los temas de su interés y sobre los temas de su investigación, destacan sus aportaciones en los campos de las ciencias de la información, bibliotecología, alfabetización informacional, desarrollo de competencias para la información y educación a distancia. En este último punto señalaríamos que ha elaborado más de 200 cursos en los temas antes relacionados, además de metodología. Afortunadamente, a lo largo de su vida ha recibido algunos reconocimientos, no sé si todos los que merece, pero sí reconocimientos importantes en su vida. Solo mencionaré los últimos. En el 2011 recibió un homenaje como el mejor bibliotecario del año en la Feria Internacional del Libro, la FIL de Guadalajara. Debe haber sido impresionante esa experiencia. En el 2012, la John Cotton Dana Award, distinción que otorga la Special Library Association de los Estados Unidos, y es muy importante el título que le dan a este reconocimiento porque se llama, es un reconocimiento por los éxitos cultivados en la vida y a sus contribuciones a la profesión. En el 2014, la IFLA, International Federation of Library Association and Institutions, le otorgó la medalla en reconocimiento a su trayectoria y a sus contribuciones en el campo de la bibliotecología. En el 2014 recibió también un reconocimiento de la IDICT, Instituto de Información Científica y Tecnológica en La Habana, por sus contribuciones a la bibliotecología latinoamericana. El doctor Lau es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Estimado doctor Lau, los integrantes del eje temático F1, Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación, nos sentimos muy honrados por su participación en el Congreso y agradecemos que sea nuestro conferencista magistral. Además, señalaré que el doctor Lau forma parte del núcleo académico básico del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, que es un proyecto en el que colaboramos tres instituciones y eso nos hace sentirnos doblemente orgullosos. Muchas gracias. 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 El puente para estar aquí presente esta tarde con ustedes. Igualmente Rubén Edel, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este Congreso. Realmente estoy impresionado de lo grande y de lo que está bien organizado. Creo que tienen aquí afuera una excelente exhibición de material biográfico que hace único al Congreso. Bueno, y el otro agradecimiento es para ustedes, sé que es miércoles, ya son las 5 de la tarde, es la última sesión, así que ustedes son unos héroes por quedarse a la presentación. Bueno, la presentación, ¿cuánto tiempo tenemos ya? Tenemos 60 minutos. ¿60? ¿Una hora más o menos? Cuando falten 10, ¿eh? 10. Ok. Este, voy a tratar de hablar, no sé, 50 o 60 minutos. Me gusta el micrófono, así que a lo mejor me tengo un poquito más, pero ustedes me dicen para cortarle. Muy bien. Mi objetivo esta tarde es tratar de motivarles a que fomenten las habilidades informativas en sus alumnos o en los grupos donde ustedes participen, ya sean laborales, sindicales, etcétera. La información es un ingrediente indispensable para tomar cualquier decisión. El ser humano en sí es un ser informativo. Nuestros millones de células, cada una es un recurso informativo y es el que nos ha permitido vivir estos miles de años sobre la fase de este planeta. Sin embargo, cuando pasamos por el sistema educativo, no desarrollamos mucho estas competencias en este país. Entonces, yo quisiera esta tarde tratar de motivarles a que trabajen desde la trinchera que ustedes tengan a fomentar las habilidades informativas. Bueno, la presentación la he titulado La transformación informacional del currículo universitario, pero puede ser de cualquier institución en realidad, ¿sí? Y una estrategia desde los programas de los cursos, usando la palabra sílamos, que fue la palabra sinónimo de este término, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguien me va a ayudar? Ya están aquí los temas. Bueno, ¿qué temas vamos a ver en la presentación, en estos 60 minutos? Bueno, vamos a hablar un poquito, muy breve, de la función de la universidad o de una institución educativa. Vamos a hablar un poco de la obesidad informativa, de la gran cantidad de información que se genera día a día en este planeta. Luego nos entraremos en el tema de habilidades informativas, que es realmente el eje y al que le voy a dedicar más tiempo en la presentación. Hablaremos un poco de la práctica docente. Y finalmente, les haré una propuesta de una rúbrica que a mí me gustaría mucho que la evaluaran y si puede, la usen, ¿sí? Bueno, yo les voy a señalar, voy a dar una inducción. Miren, la información, y debo decir para los que me conocen, creo que es la tercera vez que voy a usar esta dinámica, pero creo que ustedes son un público que no me ha escuchado. ¿Ven lo que tengo en la mano, verdad? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Yo creo que 300 gramos. ¿Cuánto? 240 gramos. Gracias. Es algo ligero. Este, hoy pedí, aquí está la chica que se llama Lupita, acá está Lupita, que está a la derecha, la contraté para que me ayudara este día en tener los recursos que les estoy mostrando ahora. Le pedí que me comprara una hogaza de pan integral, la querida de 7 gramos. Le dije, vaya a Costco, Costco tiene uno que vende, si no, quizás en alguna panadería especializada. Lupita fue a Costco, creo que no había, y en Costco lo hacen como por dos, tres veces al día. Bueno, ustedes saben que encontrar pan integral, que es el pan que deberíamos comer a diario, es difícil de encontrar, pero la información es igual. La buena información no se encuentra fácilmente, tiene uno que buscarla. Normalmente no es bonita, este pan, de hecho, debo decirle a que Lupita, no es integral, es pan blanco, ¿sí? Pero aún así, imagínense lo que se quiere decir de granos, esto pesaría medio kilo, ¿sí? Y esto, se lo presiono, es aire. Perdón, 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 es parte de la dinámica. Me como las papitas. Miren, esto es aire, vean el color que tiene dentro, es plata, ¿verdad? Por fuera es un amarillo también, casi oro. Esto, ¿dónde lo pueden encontrar? En cualquier oxo, y oxos hay por todos lados, ¿sí? Bueno, la información es similar. La información que no es buena la encuentran donde quiera, con el vecino, con el compadre, en cualquier periódico, es decir, la información común y corriente la encontramos donde quiera, pero la buena no se encuentra fácilmente. Y ahí es donde nosotros, como docentes, tenemos que trabajar para que el alumno, el estudiante, tenga esa perseverancia y sobre todo que sepa el valor que tiene para que no desista en la primera vez que busque algo, ¿sí? Bien, entonces la información común y corriente es bonita, ¿sí? La información académica generalmente no es atractiva, ¿sí? No sé si miraron la revista que nos regalaron. ¿Cuántas fotografías trae? ¿Cuántos colores? Es una revista, para los diseñadores gráficos diría, fea. Pero la calidad de la información no se mide por la cantidad de colores, o por el sonido, o por la música, ¿sí? Si uno entra a Google y ve la información que hay en los diferentes sitios web, sobre todo la popular o el que tiene mercado técnico, tiene sonido, tiene movimiento, tiene fotografía, es muy atractiva, es difícil. Es igual que las papitas. Bueno, nosotros, como seres humanos, nos debemos alimentar bien todos los días y se nota en nuestro cuerpo cada vez que pasamos al frente de alguien, ¿no? Y nosotros también, idealmente, diariamente, deberíamos alimentarnos para nuestro intelecto. Deberíamos tener esa alimentación por la lectura, por la consulta, materiales, etcétera. Sin embargo, a veces por cuestiones educativas no desarrollamos ese hábito, ¿sí? En la búsqueda de información para tomar decisiones. Y no requerimos consultar información para lo común y corriente, porque eso ahora, realmente, si ha habido un desarrollo de la tecnología y de la información, es que la información ya común y corriente está disponible. Google, por ejemplo, Google Maps o cualquier otra información que antes tendríamos que sufrir para conseguir una dirección, ahora es fácil, ¿sí? Pero, en fin, entonces, hago la analogía entre lo que es la información y el acto de nutrirse, intelectualmente y físicamente. Bueno, eso es como introducción. Vamos a entrar ahora al tema. Los tópicos que ya los mencioné, vamos a empezar con la siguiente, por favor. Le he llamado generalidades a esta parte y voy a mencionar algunos datos que ustedes conocen. De hecho, en general, la presentación no les va a arrojar muchas cosas nuevas. Lo nuevo quizás será la forma en que están agrupados, ¿sí? Porque ustedes son del área académica. Pasamos a la siguiente. México es un país fuerte. En el contexto de las naciones, México es uno de los países más importantes en el mundo, ¿sí? Somos la economía número once. Ningún país puede ignorarnos, aunque trate. Es una economía muy grande la que tiene México. Igualmente, en población, somos el país número uno que habla español. Eso ya se nota en publicación. en los programas de televisión, cómo el español mexicano influye en el contexto latinoamericano e inclusive en España. Aunque en España no les gusta escucharlo, como nosotros a veces no nos gusta mucho escuchar una película con el acento español, pero eso habla de que tenemos una importancia, cuando no es numérica. Ahora, igualmente este país ha tenido, para mi gusto, en los últimos 25 años, quizás hasta 30, una mejora cualitativa en el sistema de educación, cuando menos a nivel de políticas federales, con todos estos programas de financiamiento para tratar de estimular la calidad en las instituciones. Una de ellas, aumentar el número de doctores de posgrados en el país. Según la estadística del doctor Turán, en un artículo que lo había citado al final, en los últimos, creo que son 6 años, hemos pasado del 56 al 75% de los profesores universitarios tienen posgrado, ya sea maestría o doctorado. Sin embargo, nosotros seguimos en la retaguardia del desarrollo científico. Es decir, estamos en la periferia. Como economía y como población estamos en el centro. Podemos decidir muchas cosas. Nuestro presidente acaba de estar en el grupo de los 20, de las 20 economías más importantes. Ahora se fue a Filipinas. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, estamos lejos del centro. Estamos en la periferia. La siguiente, por favor. Tenemos un reto, yo le llamo reto cognitivo del país. Necesitamos una educación, el ponente anterior ya lo mencionaba, otros lo han mencionado dentro de estas salas, de mejorar la calidad educativa. Este es un rezo, algo que se repite constantemente, que sin embargo el país apenas empieza a tomar algunas medidas, algunas que a veces quizás no nos gustan, pero se empiezan a dar algunos cambios. Dentro del sistema educativo, un reto muy fuerte es que no se usa casi la información. No se usa. Y voy a explicarlo en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Bueno, voy a dar algunos datos que son conocidos para quienes estén en este campo. Las dos bases de datos a nivel mundial que registran con bastante objetividad, no son perfectas, personas, pero son buenas, que se dice WebScience y Scopus, vean el porcentaje de revistas que tenemos como país. ¿Cómo es que somos la economía número 11? ¿Sí? Y estamos produciendo tan pocas revistas científicas en el planeta. Chile, que es un país mucho menor que nosotros, tiene 18 millones de habitantes, ¿sí? Que es la séptima parte de México, si es que saqué viendo estadística. Tiene 45 revistas, no supera, no supera por dos títulos. Pero los chilenos tienen como 15 años que fijaron una política para el desarrollo científico y uno especial para las revistas académicas. Los chilenos, por ejemplo, rompieron ese tabú de que las revistas tienen que ser en español. Los chilenos ya tienen revistas que son exclusivamente en inglés. ¿Y qué significa eso? Que pueden llegar al centro, ¿sí? De las consultas o de las bases de datos que registran la producción internacional. Después de todo, el inglés es el latín moderno. Y los chilenos no son los únicos. Los nórdicos, por ejemplo, si ustedes hacen un doctorado en Finlandia, el doctorado, la tesis, no la escriben en finlandés, sino en inglés. Entonces, un día nuestros doctorados deberán escribir la tesis en inglés. Y el día que la hagan, van a usar información porque van a dominar la lengua franca de la ciencia. Bien, en patentes, que es un indicador de, sobre todo, también de conocimientos científicos, especialmente en las áreas industriales. México produjo, de acuerdo a esta publicación, en el 2013, 1.210 patentes por residentes. Estamos en el lugar número 31. No está tan mal el número 31. Pero comparémonos con el número 1, que es China, y vean qué diferencia tenemos. Y eso nos explica por qué China está dominando el mercado industrial de bienes, servicios. Vean el lugar que tenemos, las 1.210 patentes, con el más de cuarto millón de patentes que hay en Estados Unidos, y que China lo duplica. China misma se estima que para el año 2050 va a estar publicando más artículos científicos que Estados Unidos, porque China tiene una educación de primera. Y se los digo con un poco de experiencia. Mi hermano menor estudió en China. Y la primera carta que mandó a la semana nos dijo, yo nunca había estudiado tanto como lo estoy haciendo aquí. Los chinos estudian desde que se levantan hasta que se acuestan. En esa época, el sistema educativo era todavía un poco más rudo. Creo que ahora se han flexibilizado un poco más. Y son, yo creo que igual defectivos, pero menos matados. Los profesores vivían en la universidad. Y los profesores tenían la obligación de contestar preguntas de los alumnos, creo que hasta las 8 o 10 de la noche. Y eso les indica el compromiso, realmente. Y por qué China ha llegado donde está. Ahora se puede dar el lujo de relajar algunas cosas, porque ya han logrado una posición científica en el mundo. Bueno, en cuanto a innovación, nosotros ocupamos el número 86, de acuerdo a este índice global de IMCO, que de nuevo es un indicador de cómo usamos información, de cómo transformamos las ideas, qué creatividad tenemos. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La universidad, o la normal, o la escuela donde ustedes trabajen, o la institución, tiene una responsabilidad con este resultado del país. Pero todos la tenemos como parte del sistema educativo mexicano. Vean esta declaración de la rectora de Harvard, esta la hizo hace como 3 años más o menos, por ahí la biografía viene. Y me gusta su definición. Obviamente he prejuiciado porque soy del campo de la información y de las bibliotecas. Pero vean el lugar que le da a la información dentro del papel educativo. Dice, la universidad es un actor de suma importancia en un sistema mundial impulsado cada vez más por el conocimiento, la información y las ideas. Bueno, aquí voy a citar los datos del doctor Turán, que fue el director de Educación Superior en el sexenio pasado, en un artículo que publicó en el 2012. Esto también es un indicador de los profesores. Los profesores son realmente los artífices del sistema educativo. Son los actores principales de esa gran obra de teatro que se llama educación. La calidad de ellos determina, en gran medida, el éxito que este país pueda tener. Obviamente hay factores políticos, administrativos, etcétera, pero ellos son los actores principales. Vean el número de profesores que tenía México en el 2012. Más de 350 mil profesores. Y algo que decía el primer ponente magistral del día de ayer, bueno, él señalaba que en las normales no se hace investigación. Y señalaba además que en las universidades públicas se hace muy poca. No de ninguna fuente, pero es algo que citaba el día de ayer. Pero estas cifras sí nos dan un indicador de lo que está pasando dentro del campo académico universitario. De esos profesores, menos de la mitad son de tiempo completo. Al ser de tiempo completo, pues tendrían ya más tiempo para prepararse y para hacer su trabajo, como lo señala su nombramiento. Y de esos profesores de tiempo completo, vean el total que hay en el SNI. Asumiendo que todos dan clase cuando menos una en las universidades. Había 18.500 miembros, en números cerrados, en el 2012. ¿Qué porcentaje es del total de profesores de tiempo completo? 21 por ciento. ¿Qué nos indica esto? Que la mayoría de los profesores universitarios en este país son repetidores de conocimientos. Si un profesor no publica, significa que no lee. Y si no lee y no publica, es un profesor que está distante de la producción de conocimiento. Entonces lo que él repite en la clase es algo que quizá leyó. Y ojalá haya leído muchas cosas, pero a veces no es así. Ahora, miembros del PRODET, con perfil deseable, que son los profesores que cumplen con todo el perfil ideal, son 21.000, bueno, casi 22.000. Nuevamente, de ese total de tiempo completo. Y muchos de estos profesores PRODET son miembros del SNI. Es decir, que son números, muchos de estos miembros están en ambas posiciones, como sería mi caso y quizá de la mayoría de los que están aquí presentes. Entonces, nosotros tenemos un problema fuerte. Que ese actor principal necesita una mayor capacidad. O quizá necesita un sistema administrativo que le ayude a generar esa capacidad. Pasamos a la siguiente. Creo que, por la edad que tengo, me tocó a mí ver la transformación de las universidades. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me tocó entrar a una universidad que era limpia, limpiecita, cambiaba plantas, los vestíbulos, etc. La Autónoma de Sinaloa. Eso fue el año del 69. Para 1971, mi universidad era revolucionaria. Entonces, a todos los profesores los corrieron, o casi todos, excepto los que apoyaban a los estudiantes, y nombraron como profesores a los alumnos más aventajados. Y la universidad pasó de un lugar muy limpio a un lugar bastante caótico. Bastante caótico. Y me tocó una educación realmente mediocre en mi universidad. Yo salí con honores en mi universidad. Puedo decirles que eran honores dentro del nivel que tenía la propia universidad. Había que hacer mucho para poder prepararse. Y este fue un problema que nace con Luis Echeverría, donde las universidades se politizan. Agarraron un cambio a los muchachos, se iban a México, y el presidente los decidía. Y crear universidades es casi como crear milagros. Llegaban a cada lugar y creaban uno. Como la autónoma de Ciudad Juárez. Es decir, creaban las secundarias sin muchas bases. El sistema educativo mexicano se deterioró bastante fuerte. Y creo que hasta los últimos 20 años ha empezado a recuperarse. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas de autoridades. No voy a hablar mucho porque no sé que esté alguno de mis jefes acá. Que tengo también jefes buenos. Pero tenemos problemas de autoridades. Muchas veces no saben cuál es el papel de la universidad. Cuál es el papel de la normal. Tenemos problemas también con los sindicatos. Que para mí son un cáncer. Y las instituciones, con todo respeto. Yo quiero los sindicatos de trabajadores. Y realmente los sindicatos en este momento son una barrera para la transformación educativa. Obviamente estamos dentro de un esquema global donde la política ha influido en esta calidad que tenemos. La economía misma. Aunque México no es un país pobre. Si ustedes viajan por el mundo se van a dar cuenta que no somos tan pobres. No somos como Estados Unidos, pero somos un país que tenemos una infraestructura adecuada. Yo diría de clase media. Y tenemos una sociedad que se ha acostumbrado históricamente a lo que tiene. Realmente nuestra sociedad no exige mayor calidad en las instituciones. Preferimos gastar buena parte de nuestros ingresos en mandar a nuestros hijos a escuelas privadas. A tratar de mover ese cambio. La siguiente, por favor. Voy a dejar esta parte genérica para hablar de la información. Pasamos a la siguiente. Hay un sitio web que cuando guste pueden entrar. Esta es una consulta ya hace un tiempecito. La página anterior. Ah, no. ¿O es esa? No, no, está bien. Está bien. La que sigue. Por favor. Hemos tenido una revolución en términos de tecnología. Las llamadas TIC. La información se reproduce o se produce, reproduce, se distribuye, se consulta en una forma ya muy rápida, casi instantánea. Es muy difícil que un estudiante a estas alturas de nuestros tiempos diga que no hay información sobre un tema. Y hay mucha disponibilidad de información en las redes. No toda la información de calidad se encuentra ahí, pero las redes nos permiten un acceso muy rápido a muchas fuentes. Por aquí en el anterior teníamos el dato de cómo en 12 años, regresamos al anterior, en 12 años, ese microcosmos informativo ha cambiado drásticamente. Dropbox, por ejemplo, o Google Drive, cómo nos ha mejorado el trabajo. Cómo nos ha mejorado la búsqueda de información. Google en este momento es un monstruo desde el punto de vista informativo. El siguiente paso es que va a tener datos personales nuestros, como los de medicina, por ejemplo. Bueno, pasamos a la siguiente y todavía la otra más. Bueno, aquí hay algunas cifras. Son cifras por segundo. Llamadas por Skype por segundo, más de mil. Tweets, casi cuatro mil. Archivos subidos a Dropbox, que ahora Dropbox tiene bastante competencia con Google Drive, más de once mil por segundo. Búsquedas en Google, treinta y cuatro mil. Videos vistos en YouTube, vean cómo va nuestra sociedad visual. Cuarenta y seis mil videos por segundo. Me gusta en Facebook, cincuenta y dos mil por segundo. Correos electrónicos, casi un millón setecientos mil. Perdón, un millón, sí, un millón setecientos mil correos por segundo. Alguna gente dice que el correo electrónico está dejando de usarse. Estas cifras hablan todavía que no. ¿Qué requerimos nosotros en nuestras aulas? Necesitamos preparar a los alumnos para que aprovechen estos cambios cualitativos en cuanto al procesamiento y acceso de la información. Para eso requerimos, pasamos a la siguiente, ese desarrollo de habilidades informativas. Pasamos a la siguiente. No, aquí puse una diapositiva sobre estudiantes, no consulté una definición de algún autor reconocido. Pero creo que nuestros alumnos requieren aprender a aprender, ¿sí? Requieren aprender a tomar decisiones. La semana pasada miré un video de un señor que se llama, creo que el apellido es Gilbert, buenísimo, de esas conferencias TED, sobre toma de decisiones. Yo, obviamente, amo el papel de la información y cómo tomamos decisiones. Si pueden verlo, véanlo, está muy bueno. Creo que es Gilbert con él. Pero luego puedo cotejar el dato. Bueno, requerimos también que el actuar, que lo que hacemos, lo realizamos, esté fundamentado en esa información. Porque la información es sinónimo de conocimientos, es sinónimo de experiencias. Si nosotros usáramos información para las decisiones importantes de nuestra vida, pudiéramos mejorar mucho lo que hacemos. A mí me ha tocado estar en albercas que han sido diseñadas, pero no pensando en los que nadan. He visto baños que se han hecho, no sé, pensando en qué dato. Pero, por ejemplo, un dato muy sencillo que me gusta citar. Cuando uno quiere tener hijos, hay que seleccionar bien a la pareja. Y no lo hacemos. Todo es por intuición. Y es muy importante, porque de eso va a depender si van a ser diabéticos, van a tener cáncer, si van a ser altos, delgados. Y hay técnicas muy sencillas. Una yo les digo, bueno, les decía a mis hijos, vayan a la casa de la futura candidata. Y antes de enamorarse, porque ya enamorado se disculpa todo. Se va a cambiar, va a bajar de peso, va a subir, etc. Para que vean cómo está el árbol genealógico. Si tiene una abuela de 90, sus hijos posiblemente van a ser buenos. Sin embargo, son cosas que no analizamos mucho. Y son cosas tan fundamentales. Cuando llega a tener un hijo con problemas uno, es una esclavitud. O sea, hay que realmente ser padre para poder salir adelante o madre. Pero son cosas que nosotros normalmente no razonamos. Ahora, si van a comprar un televisor, una casa, van a decidirse por una carrera, por un trabajo. Pues la información es indispensable. Pasamos a la siguiente. Hay un movimiento en Estados Unidos que le llaman las competencias del siglo XXI. Que yo creo que ustedes han visto la literatura. Pero básicamente, ellos hablan de tres componentes de competencias. Básicamente, habilidades para la vida y la profesión. Y en el centro, ponen habilidades de aprendizaje e innovación. Donde está pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Y el tercero, que obviamente por eso me gusta, tiene habilidades informacionales, mediáticas y de TIC. O sea, dentro de esa formación, las consideran como indispensables. Estas competencias o este movimiento, ha sido financiado por el Departamento de Educación de Estados Unidos y por las grandes empresas de información. Google ha hecho grandes donativos, Yahoo, etc. Y algunas organizaciones educativas, para tratar de definir qué perfil de egreso deben de tener los niños en la escuela. Esto está enfocado a la educación básica. Pero es válido también para la educación superior. Entonces, dentro de este contexto, las habilidades informacionales son una de las tantas competencias. Pero debo decirles que es una competencia muy importante. Es una competencia básica. Ya le mencionaba al principio, ¿no? Si nosotros tenemos habilidades informacionales, vamos a poder nutrirnos adecuadamente en nuestros procesos cognitivos. Si no lo hacemos, vamos a comer cualquier cosa, ¿no? O vamos a usar cualquier información. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un pequeño esquema que dibujé. Donde realmente el sistema educativo requiere ser holístico. La lectura es muy importante y esa debe promoverla desde cualquier materia, de cualquier curso en la universidad o en instituciones educativas. Y la consulta de información, sobre todo la información científica, es muy importante. Es importante que los alumnos empiecen a usar literatura científica. Les contaron la revista de Comí. Generalmente a los alumnos no les llama la atención porque físicamente no tiene el atractivo. Pero el alumno tiene que enseñarse a leer, a leer este tipo de materiales. Si lo hacen, es un alumno que potencialmente será un buen profesional, potencialmente podrá ser un investigador y potencialmente podrá llevar a este país a ese destino para salir de la periferia y estar un poco en el centro. Entonces, es muy importante que la lectura sea parte de los procesos educativos. Y eso lo voy a mencionar con mayor detalle en la propuesta que les hago en la parte final de la presentación. Pasamos a la siguiente. México tiene estas competencias informativas como ideales. Esas competencias fueron aprobadas, de hecho son normas sobre habilidades informativas, en el año 2002. Y fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios de Anuyes. Lamentablemente no ha tenido mucha difusión. Estados Unidos tiene normas. Realmente en Estados Unidos desde los años 80 empezaron a generar normas sobre competencias. Gran parte de los estados como California, Colorado, tienen normas para nivel escolar, nivel secundario. Y a nivel superior, en los años 90, se empezaron a gestar estas normas. En Estados Unidos en el año 2000 se aprobaron las normas de la ACRL, que han sido normas que se usan en los procesos de acreditación en las universidades. Nuestras normas, que fueron aprobadas en el año 2002, no han sido utilizadas todavía en los procesos de evaluación ni de los IES, ni en los procesos de las diferentes asociaciones. Algunas veces estuvimos cerca de hacerlo, pero se nos murió el funcionario y entonces ya ahí quedó el impulso. Pero estas competencias, yo les invito a que las usen, las lean, quizá ya requieran actualización, están disponibles en el sitio web de la UACJ y en algunos sitios del país. ¿Cuáles son las competencias que están aquí? Una, que el alumno aprenda a estar consciente de sus necesidades informativas, es decir, del valor que tiene informarse. Igualmente, que esté consciente de cuál es el ciclo informativo de su disciplina, dónde se genera la información. Por ejemplo, aquí tenemos alumnos de doctorado de educación. Hay que saber dónde se genera la información, dónde se procesa, dónde se distribuye. Y eso está también en derecho, está en medicina, está en arquitectura. Y eso debe impulsarse desde el aula y las diferentes materias. La siguiente habilidad o competencia es la de localizar la información. No solamente a través de la casilla esta de Google, sino usarla en una forma más sofisticada, por ejemplo, usando lógica booleana. Porque cuando usamos Google en su formato fácil, Google nos lleva aquella información que de acuerdo a sus algoritmos es la más buena, pero puede ser la que se pagó para que estuviera al principio. Y la información que llega arriba no necesariamente es la mejor. Pero si ustedes saben usar una búsqueda ya cualificada, ustedes pueden llegar a la esencia de ese recurso que ustedes anden buscando. Esto nuevamente es cuestión de práctica y el alumno lo aprende con facilidad. Sin embargo, muchos alumnos cuando tocan a las puertas de las universidades no saben localizar información. La siguiente, recuperar esa información. ¿Dónde está? ¿En qué formato? ¿Está en Rusia? ¿Está en Asunción? ¿Está en la Ciudad de México? ¿Cómo me hago llegar de esa patente, de ese artículo, de ese libro? Las grandes bibliotecas generalmente prestan materiales en forma interinstitucional. Si ustedes quieren un libro de Harvard, pueden tenerlo en su propia institución. Si ustedes tienen un servicio donde hayan capacitado su personal bibliotecario para que les traiga ese material. Si se requieren alguna tesis, se las puede traer. La otra es evaluar, que ya es un nivel cognitivo mayor, evaluar la información. La evaluación es uno de los procesos que requieren mayor trabajo dentro del proceso educativo, que el alumno aprenda a evaluar cada recurso informativo. Cada uno de ellos tiene diferentes elementos para ser evaluado. Si es un artículo, podemos ver su bibliografía, el autor, etc. Es un video, quizá vamos a evaluar su texto, la música, el color. Hace tres semanas estuve en Tallinn, Estonia, y me tocó moderar una mesa donde estuve una australiana, era la magistral. Hice una presentación sobre evaluación de información y quedé fascinado de los recursos que presentaba. Uno de los que presentaba, por ejemplo, hay un manual de no sé qué país para evaluar monumentos históricos y tiene ya una especie como de lista de cotejo. Algo que yo no había pensado mucho. Por ejemplo, ¿en qué época se hizo la escritura? ¿Quién la pagó? ¿Quién era el partido que estaba presente? Así presenta, por ejemplo, un manual para periodistas, creo que es una agencia europea de periódicos, un manual sobre cómo evaluar fuentes en casos de emergencia. Es decir, cuando acaba de pasar un suceso y no hay forma de ir a una biblioteca o pedirle a un experto a que le busque la información, cómo cotejar las fuentes, qué debe checar antes de sacar la nota. Entonces, hay diferentes criterios para sitios web, para un libro, para una enciclopedia, para un diccionario. Entonces, ese tipo de información en general creo que tiene ciertos criterios básicos para medir la relevancia, la actualidad, la cobertura, etc. Pero están las particularidades ya de cada medio. Bueno, luego viene usar la información, que es todavía un reto mayor para el alumno, que use la información que ha recuperado, que ha evaluado y que la haga suya, que la deja en ese bagaje informativo que tenga. Y la sexta competencia es comunicar, que tenga la capacidad de comunicar ese producto que haya generado. Y el último, el respeto a la propiedad intelectual. Este último, que suena tan sencillo, ustedes se dan cuenta, están conscientes de que el alumno con el corte y pega resuelve muchas cosas y sucede hasta en los maestros, hasta en las personas que publican. Y aquí, el respeto a la propiedad intelectual no significa comprar necesariamente, sino reconocer las ideas de otros. Esto es algo que los alumnos, es más, llegan a nivel de doctorado, y he tenido alumnos de doctorado, donde les cuesta trabajo hacer una referencia, hacer una cita. ¿Por qué? Porque nunca lo practicaron. Yo tuve tres hijos, y nuestros hijos, y su mamá es bibliotecaria también. Una de las cosas que decíamos, revisa la biografía, revísala. Y recuerdo una mañana que andaba corriendo mi hijo, poniéndose un informe, papá me dice, pero para qué, para qué le ponemos tanta atención a eso, si la maestra ni lo revisa. Y dije, ok hijo, a lo mejor la maestra no lo revisa, pero si tú lo aprendes, te va a servir para toda la vida. Entonces, es algo que nosotros en las universidades no prestamos atención. La mayoría de los alumnos no sabe hacer una referencia, no sabe cómo reconocer esta autoridad, esta propiedad intelectual. Pasamos a la siguiente. La presentación que les estoy dando esta tarde está enfocada a la información académica. Sin embargo, hay otro componente en las habilidades informativas que serían las mediáticas y el uso de medios. Y la información transportada en estos medios es muy importante porque es la que nos permite tomar decisiones todos los días. La académica es para cuestiones de aprendizaje, cuestiones laborales, etcétera, pero la información de los medios masivos es tan importante que determina lo que vestimos, lo que comemos, determina cosas sobre sexo, sobre drogas, sobre alimentos. Sin embargo, gran parte de nosotros nos cuesta trabajo evaluar un mensaje cuando nos llega por las redes. Aquí puse el ejemplo este que me ha gustado ver cómo se ha discutido en las redes cuando Facebook puso la bandera de Francia para apoyar a París. A París yo creo que cualquiera de nosotros queremos la ciudad y si se tienen ciertos recursos se ha visitado París alguna vez. sin embargo, ese acto de Facebook era una muestra injusta de lo que es el mundo. Dos días antes o tres días antes Beirut acaba de ser bombardeado y había tenido un problema. Sin embargo, Facebook no puso la bandera de Beirut y no tuvo la cobertura noticiosa. En este viaje que estuve en Tallinn me tocó estar en Francia y de hecho estuve en uno de los visitarios donde ametrallaron algunos comensales y me tocó estar en San Petersburgo una semana para dar una conferencia. Cuando yo regresé a México esa semana le derrumbaron un avión a Rusia 240 personas murieron más personas que las que murieron a París. Obviamente no son comparables pero es un problema muy fuerte para ellos. Igualmente Turquía había tenido el problema de decir varios países ya habían pasado lo de Francia. Sin embargo los medios no son justos cuando nos pasan información y depende de nosotros y de nuestros alumnos tomar esas decisiones. Yo he visto como algunos colegas han quitado la bandera después de que algunas voces más sabias empiezan a decir bueno, ¿por qué Francia? ¿por qué no ponemos la de México? Que México también tiene esos problemas. Pero entonces también el uso de medios masivos es importante enseñarlo aun cuando muchas veces en nuestra labor académica cuando se hace un trabajo escrito no se hace tan importante pero es importante porque influye en lo que comemos y en lo que hacemos todos los días. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo tenemos de tiempo? ¿Sí? Ok. Bueno, el desarrollo de habilidades informativas es un proceso a lo largo de la vida. Es un proceso que debo decir que se han preocupado más las universidades por tratar de resolver o que quizá tienen más recursos tanto humanos como financieros pero es un proceso que debe darse desde que el niño está en primaria. Es más, desde la casa. ¿Sí? Es cuando se deben aceptar las primeras bases porque nosotros en realidad cuando nacemos nacemos con esa curiosidad intelectual. Queremos saber por qué. ¿Sí? Sin embargo, ustedes saben que a lo largo del trayecto de nuestras vidas vamos perdiendo esa curiosidad intelectual de confirmar o de saber el por qué de las cosas. Entonces, este proceso de las competencias informacionales debe ser desde primaria hasta que lleguen al doctorado. Y el doctorado yo esperaría que fueran unas competencias ya más complejas al que simplemente enseñarles a cómo citar un artículo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, después de toda esta introducción larga quiero hacerles una propuesta. Es una propuesta es solamente una estrategia. Hay otras también para tratar de transformar lo que sucede en las aulas de las universidades mexicanas. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una rúbrica para sílabos o para programas de cursos a nivel licenciatura. Pero puede usarse para posgrado o puede usarse inclusive para otros niveles con algunas adaptaciones. La rúbrica en realidad nace, debo decir, en la Autónoma de Ciudad Juárez comienza como el primer esbozo. ¿Sí? En la Autónoma de Ciudad Juárez a mí me tocó estar a cargo de desarrollo académico de la institución. Entonces, hubo oportunidad de hacer algunos grandes cambios para tratar de generar una cultura informativa. Después de eso, a través también del contacto con los alumnos, uno nota obviamente lo que se requiere hacer. Y finalmente, en una forma ya más estructurada, se generó esta rúbrica hace dos años y el año pasado ya fue aprobada en una institución de educación superior. Pasamos a la siguiente. Yo tengo un proyecto con CETI y su universidad, que es una universidad de Baja California. El proyecto es de la Universidad de la Veracruzana, pero realizado de forma piloto en esta universidad. Esta universidad es una universidad privada con 6.500 alumnos. Es una de las cinco universidades que está acreditada en Estados Unidos y tiene un rector con una visión internacional increíble. Estas personas buscaron la acreditación hace siete años y vinieron de California porque ellos se volvieron por parte de WASC, la Western Association para acreditación de colegios y universidades y les revisaron las bibliotecas. Les dijeron ustedes tienen bibliotecas de secundaria, tienen que invertir, tienen que cambiar también su modelo educativo. Bueno, la decisión de ellos era que se querían acreditar, por lo tanto, empezaron con una transformación. Generaron un plan estratégico donde uno de los elementos fue generar una institución con cultura informativa. Es compromiso muy alto porque ya hay un nivel de plan estratégico. Esto significó que los egresados tuvieran como elemento diferenciador o como característica de egreso habilidades informacionales. Ahí me pidieron apoyo para hacer la investigación. Hicimos un estudio, de hecho hay un sitio web sobre el estudio, se llama decía, como el verbo decir, es decía.org.mx y ahí está todo el estudio. En ese estudio salieron resultados que ustedes se van a imaginar. Los profesores están cargados de clases, usaban poca información, sus alumnos también usaban poca información, revisamos las publicaciones de los profesores en forma retrospectiva para ver qué literatura usaban, si era actual, si era buena, revisamos todos los programas de estudio y revisamos también las tesis de la universidad. Nos encontramos dos que no tenían bibliografía, no eran nuevas para ser justo, pero no tenían bibliografía. A alguna bibliografía les hacíamos un análisis para ver la actualidad, hay una ley que se llama la ley de Price que es sobre la obsolescencia de la información, aplicamos esa ley para mostrarles cómo los profesores le querían apoyo si la universidad quiere ser una institución con cultura informativa. Después de eso se genera un comité de profesores de los tres colegios de la institución para tratar de aprovechar esa información y mejorar el estado de la universidad. La propuesta de los profesores que a mí me tocó presidir el comité fue generar esta rúbrica que les voy a mostrar, una rúbrica para desarrollabilidades informativas y una de TIC. La de TIC no la muestro aquí, de hecho se presenta mañana en Venezuela por videoconferencia. Esas pues si quieren se las comparto. Bueno, esta rúbrica es un instrumento que se está aplicando ya en las materias, no en todas porque obviamente hay que hacer mucha labor de convencimiento. también esta universidad contrató dos bibliotecarios, uno de ellos con doctorado, bilingüe, que ya ha publicado libros en Europa, etcétera, dos personas que sean asesores de los profesores, perdón por la cacofonía, que asesoraran a los profesores en el uso de la información y en sus procesos de aprendizaje basados en el uso de la información. Se generaron dos manuales sobre elaboración de ensayos y el uso de APA, que ahorita van ya en su tercera edición, un manual ya que está creciendo y hay un manual que pronto se va a publicar en web y en papel con 75 ejercicios para profesores que ellos pueden adaptar, adoptar o simplemente tomar como punto de partida para generar sus propias estrategias dentro del aula y fomentar el desarrollo de habilidades informativas. Yo espero que esto esté listo para el principio del año próximo. Pasamos a la siguiente. La siguiente tiene la rúbrica en una forma muy resumida. Son 10 componentes, los vamos a revisar uno a uno y les repartimos por ahí una copia de la rúbrica. Pasamos a la siguiente. La rúbrica, perdón, si regresamos, perdón, cambié el final. La rúbrica es para que el profesor se auto-evalúe. Es una rúbrica también para ser evaluado por sus pares o por la academia a la que pertenezca. Igualmente por las autoridades. Dependiendo de la institución puede ser un instrumento únicamente para generar programas de capacitación. En el caso de esta institución la información se ha usado para generar programas de capacitación que apoyen al profesor a desarrollar esa habilidad o competencia. Ahora si pasamos a la siguiente. Bueno, la número uno. La primera pregunta o el primer criterio es ¿qué tanto promueve el curso el desarrollo de habilidades informativas? ¿Qué tantas oportunidades hay para que el alumno busque, localice, recupere, evalúe y use información? Entonces, se hace una revisión de ver qué tantas oportunidades se dan. el profesor tiene además esta rúbrica tiene además un anexo donde se explica un poco este tipo de actividades que pudiera tener. Entonces, la primera es ¿qué oportunidades da a los alumnos de buscar información? Yo el ejemplo que les daba a los profesores en los cursos los cursos no deben ser como las cajas de hot cakes. ¿Sí? que uno les echa agua y luego para cuestiones psicológicas no se se le dio la historia de los hot cakes le ponemos dos huevos para que tenga sensación de fresco pero en realidad pudieran hacerse directamente poniéndole agua. ¿Sí? Gran parte de los cursos en este país son como las cajitas de hot cakes ya se les da todo hecho a la luna y no debiera ser así. Debiéramos especificar que el objetivo es hacer esos hot cakes o esos creo que es el término más usado en español ¿sí? Y después de eso dejar que el alumno busque la lina puede hacer creativo integral de heno centeno amaranto avena ¿sí? Puede hacer de sabores con azúcar sin azúcar etc. Pero nosotros les damos esa cajita hecha es más gran parte de las instituciones se toma como objetivo es más se le evalúa el profesor si tiene toda la bibliografía completa y al contrario yo diría la bibliografía debe estar incompleta déjenla incompleta lo que deben ser claros es en qué objetivo de aprendizaje es el que deben cumplir bueno el segundo este elemento es el más difícil con los profesores en la práctica los profesores generalmente no quieren desprenderse del libro de texto y los libros de texto en general no dicen que todos son malos pero si todos los libros de texto son una cárcel es una cárcel cognitiva porque le damos al alumno ese paquete y se vuelve como el máximo no el mínimo y el libro de texto se puede usar como espina dorsal aquí es un poco fuerte es decir que no lo use pero en general la recomendación es que traten de usar literatura científica en cada uno de los cursos y que el profesor a la vez aprenda un profesor cuando lee y es un investigador le sobra literatura para recomendar en sus cursos es más tiene que ser selectivo pero cuando el profesor no investiga le cuesta trabajo y es más fácil tener la cajita de hot cakes y dársela al alumno entonces esta parte es muy difícil y el libro de texto realmente se ha convertido yo alguna vez hice alguna investigación hace años y me publicaron en la revista de Conacyt para hacer una investigación sobre el libro de texto los profesores en general usaban el libro de texto que habían llevado en sus estudios entonces el libro de texto se ve como una biblia y lo siguen usando si ustedes hacen un análisis de los libros de texto gran parte de ellos tienen una obsolescencia y un libro generalmente no debe ser mayor a cinco años si están en el área de ciencias por aquí viene una receta al final basada en esa ley de Price pasamos a la siguiente número tres y cuatro el número tres incluye diferentes fuentes aquí si se fijan las cifras favorecen los artículos científicos gran parte de las universidades gasta una cantidad importante ahora se hace a nivel federal con Conacyt en bases de datos en realidad las universidades estatales tienen buen acceso a información científica lamentablemente las bases de datos no se usan lo suficiente hace tres años creo que le preguntaba a la directora del sistema y el número de accesos era bajo comparado con la población estudiantil de este país aquí básicamente lo ideal es que vaya en libros entre 20 y 40% artículos científicos entre 40 y 50 hay bastante flexibilidad pero que la mayor parte de la literatura sea literatura seriada científica otros documentos ya bases de datos conferencias es decir porque en este momento hay tanta literatura electrónica y web que pueden complementar bien un curso entonces es una especie como una receta un poco flexible la cuarta si el profesor se asegura que el material que va a ocupar esté en la biblioteca en México nacen programas de estudio sin tener una colección bibliográfica para soportarla y esto es como invitar a cocinar y tener una alacena vacía o no tener alacena ahora quizás se puede disculpar un poco porque hay muchas cosas en internet pero la buena información se vende y se cobra el EasyWebObsize cuesta como un millón de pesos cada vez que lo usen aprecien el gasto que está haciendo el país en usarlo es información muy cara si usan Scopus también es caro Scopus no se cuesta 700 mil no se cuantos y depende del tamaño de la universidad entonces es muy importante trabajar con las bibliotecas México el desarrollo bibliotecario está en Bañales gran parte de las universidades carece de buenos sistemas bibliotecarios y las bibliotecas deben ser como las farmacias un hospital para tener éxito en sus cirugías y en las curaciones debe tener una buena farmacia las universidades gringas si han tenido la oportunidad de ir aquí al paso los que son de aquí de Chihuahua o si han ido a Europa vean como la biblioteca tiene el mejor edificio de la institución está en el centro el presupuesto generalmente es alto es como el 5% del presupuesto total ¿por qué? porque es la materia prima con la que educamos sin embargo nosotros nos hemos enseñado a educar sin tener estos servicios en algunas son buenos y a pesar de eso no se usan entonces es muy importante que haya esta comunión esta comunicación entre la biblioteca porque ellos tienen la obligación de darles ustedes el servicio la siguiente el otro es si usan materiales perdón electrónicos si si esos materiales electrónicos cumplen con la parte de derechos de autor si son libres están en Great Commons si tienen licencia es decir para que el profesor no use materiales que no tengan el permiso para copiarse o duplicarse y esto apoyarle a generar los permisos adecuados en México hay servicios ya para pagar por los derechos de autor y poder reproducir el material en una clase el sexto que tanto incorpora la literatura extranjera en su curso muchos profesores me dicen pero yo no leo inglés yo le digo mire profesor hágalo de los médicos los médicos recetan medicina y la mayoría nunca las han tomado una vez usted recete la literatura no tiene que probarla con que usted sepa el método es suficiente entonces ya como que se cambia un poquito el panorama le digo usted incluye literatura en inglés si usted no lo habla no se preocupe no tiene que probarla necesariamente gestar pero enseñe dé la oportunidad que el alumno lo use yo facilito un curso en línea y a los muchachos les pongo cinco ejercicios en otros idiomas el mandarín el actual es mandarín italiano portugués inglés y el otro no lo conocía es francés y los muchachos estaban para atrás les pongo problema del chino y ya les pongo la broma es que es en chino bueno imagínense que ustedes ahorita son gerentes ya tienen hace cinco años adelante de cinco años y eres gerente de una empresa o el director de una institución y tú tienes un problema y la literatura está en chino los chinos están produciendo esta gran cantidad de literatura tú no tienes que hablar chino para saber de lo que se lee usa el traductor etc y al final ya los muchachos le pierden un poco el miedo pero ha habido alumnos que se quejan dicen ¿por qué me están pidiendo algo que no es en inglés o en español? yo trato de ponerles un porcentaje como del 40 o 30 de materiales en inglés los alumnos generalmente se inscriben y me quedo con la mitad al final del curso porque en las primeras dos semanas que se pueden dar de baja corren yo les digo que bueno se fueron los que no querían los que se quedan son los que van a van a hacerlo porque quieren y van a aprender entonces es muy importante que den esta oportunidad a los alumnos en usar literatura la literatura en español es muy poca a nivel científico alrededor del 70% de la literatura científica se escribe en inglés y si no leen inglés como mencionaba al principio de la presentación esos muchachos van a estar ciegos o tuertos ¿sí? porque no van a agregar esa literatura pasamos a la siguiente ya casi terminamos ¿sí? la actualidad de la literatura eso está basado en la ley de Price que es un investigador inglés ¿sí? sobre la obsolescencia de la información para las ciencias y la ingeniería se calcula que en 5 años ya la información tiene obsolescencia obviamente no es no puede ser 99 80 o 90 pero ya se considera antiguo es más si ustedes van a publicar una revista yo recomiendo que sea de los últimos 3 años la mayoría de la literatura y ya un 30 o 25% pueda ser más antigua ¿no? pero mientras más actual mejor en las ciencias sociales y los negocios puede ser hasta 10 años ¿sí? y en las humanidades hasta 15 años que tiene una menor obsolescencia pero en las revistas científicas a nivel internacional en general a todos les piden que sea actual de los últimos 3, 4 años igualmente otro de los elementos es la promoción del uso de las TIC o del TIC dentro del curso si hay oportunidades a lo largo del curso para que use diferentes herramientas el alumno dependiendo de la materia y para esto hay otra rúbrica específica basada en las 100 herramientas más populares a nivel de educación superior ¿la otra? es esa esta ya es la última parte igualmente en estas dos básicamente hay una amalgama entre lo que es la metodología de la investigación y el uso de bibliografía que el alumno le solicite en la redacción de un ensayo en algunos países en los cursos los alumnos tienen que hacer un trabajo escrito como 10 cuartillas a medio semestre y uno final si nosotros en cada materia de las 40 o 50 materias de licenciatura le pidiéramos al alumno un ensayo de 20 cuartillas o de 15 o de 10 si lo quieren así ya muy más light más ligerito ¿cuántos cuántas páginas escribiría a lo largo de la carrera? si son 50 serían 500 hojas si además ustedes supervisan que sea hecho con calidad redactadas adecuadamente el alumno va a aprender bien a escribir si además le pedimos que tenga literatura actual de acuerdo a la rúbrica el muchacho va a saber usar información va a saber respetar la propiedad intelectual si además le enseñamos a usar herramientas de tecnología pues va a tener un producto nuevo y un aprendizaje profundo igualmente en la 10 si le pedimos que use todo lo que aprendió en metodología y en investigación que en la mayoría de las carreras es un parche es como un apéndice o la vesícula que ahora la quitan con mucha facilidad pero la metodología de investigación es una materia perdida cuando es la base para todas las demás materias pero luego esas matrices curriculares no están bien ensambladas es más no hay comunicación entre los profesores que ofrecen las materias y las finales entonces si todos los maestros en esas 40 o 50 materias exigiéramos cuidáramos que los alumnos usaran la metodología y la investigación esos alumnos llegarían a maestría y doctorados competentes bueno pasamos a la siguiente que ya es la parte final voy a aquí están las conclusiones bueno esta rúbrica es básicamente una directriz una guía para cumplir metas académicas obviamente puede ser adaptada ustedes pueden usarla normalmente las cosas yo les pongo lo que hago la licencia en grade to comment pueden usarla esta se complementa con la de la de la de tecnologías de información y comunicación que no la tienen acá ¿si? esta es una guía que si se usara en cada una de las materias realmente lograríamos tener instituciones con cultura de la información y podríamos hablar de lo que mencionó el ponente que me antecedió que estaba ya en sus conclusiones podríamos llegar a esa llamada sociedad de la información o sociedad del conocimiento seríamos sociedad del conocimiento en la medida que usemos información y la generemos ¿si? estas normas pues básicamente están basadas digo perdón esta rúbrica está basada en las normas que le mencionaba sobre competencias informativas que es un documento como de unas diez cuartillas es un cuadernillo que se publicó en el 2002 por parte de la UACJ y que también es de libre acceso ¿si? finalmente voy a pasar a otra diapositiva por ahí tengo mi cactus ¿si? pasamos a la siguiente miren este señor que está aquí a la izquierda es mi albañil ha trabajado cuatro años es un hombre inteligente pero no ha tenido la oportunidad de educarse y aquellos que han tenido la oportunidad de educarse en nuestras universidades no siempre han desarrollado lo que yo le llamo el penthouse ¿si? o sea nuestra cabeza el bañil es un hombre honesto trabajador etcétera pero no tuvo su oportunidad pero aquellos que tienen la oportunidad de venir a nuestras aulas y tocar nuestras puertas deben de tener desarrollado ese penthouse o el ático como se diría en español nosotros tenemos esa responsabilidad traje otra esta para cerrar nada más este es un cactus ¿si? ¿todos los conocen? ¿qué tanta agua requiere un cactus? casi no requiere agua puede sobrevivir puede pasar todo el invierno sin agua ¿si? pero esta planta por ejemplo ¿qué tanta agua requiere? bastante mínimo una vez a la semana ¿si? bueno creo que los estudiantes nosotros los cultivamos como esas plantas el día que les dejamos de regar ese día se vuelven obsoletos esos conocimientos ojalá cultiváramos cactus ¿si? que dejaran de consumir ya no voy a usar tanto ruido dejaran de consumir información chatarra ¿si? y que realmente usaran información de calidad muchas gracias muchísimas gracias este presionamos un poquito para darles oportunidad de interactuar con el conferencista entonces con el doctor Lau si tienen alguna pregunta adelante por favor si levantan la mano les hacemos llegar los micrófonos o el micrófono ¿se oye? doctor Lau muchas felicidades por su exposición nos actualiza usted muy bien yo tengo una duda en la universidad la vemos muchos profesores que somos de tiempo completo pero que nos dedicamos a la formación de investigadores y por ejemplo yo doy varias materias seminarios de metodología talleres de investigación y una visita que tuve con Fernando Sayas José Luis Fernando Sayas lo que debe conocer que fue director de la ESNI le decía yo que estoy de acuerdo que hay que publicarla pero ¿por qué el CONACYT no ponía una categoría para formadores de investigadores? porque por ejemplo en mi caso yo tengo muchos alumnos me dedico a eso y me cuesta trabajo publicar porque son demasiados a veces tengo hasta 10 alumnos de maestría como tutor porque no hay tutores que cumplan es que no haya es que no cumplen entonces hay que estar trabajando con los que más puedo y unos 5 o 10 de doctorado también yo les decía que es muy difícil porque yo no veo que el CONACYT y además sabemos como está jugando mucha gente el CONACYT que los profesores hacen los estudios no les dan crédito y hacen publicaciones y están en el el chamberismo de la publicación entonces ¿qué piensa usted de lo que yo proponía con el CONACYT de que debería haber una categoría para formadores de investigadores y a lo mejor se sale del tema pero lo tocó no sé si interpreto adecuadamente la parte que se señala como formadores de investigadores si fuera docencia pues entraría dentro de lo que es PRODET o los estímulos al desempeño académico que tienen las universidades donde sí están diseñados enfocados al trabajo docente pero a la gente que nos dejamos a formar alumnos en mes de doctorado no no podemos traer porque no tenemos tiempo para publicar este programa yo le decía que porque no había una categoría para formadores de investigadores y que entonces todos los trabajos que salen de un profesor que tiene muchas tutorías pudiera tener cierta corresponsabilidad como publicadores de tesis es más o menos por ahí pero entiendo ya la propuesta realmente no 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 es temi decidirlo no pero yo creo que todo trabajo debe tener un estímulo si no es un conocido la propia institución este en otras palabras no tengo una respuesta propia pero para mí que caería dentro de PRODET dentro perdón dentro de los estímulos al desempeño docente que dan las instituciones donde por ejemplo en mi universidad están incluidas las tutorías las tesis que se dirigen etc sería cuestión quizá de cambiar pero en fin creo que sería cuestión de proponerlo y ver si se logra Alicia del doctorado de sistemas y ambientes educativos y bueno antes que nada felicitarlo me gustó mucho como llevó esta conferencia desde la reflexión inicial acerca de la información chatarra y la información realmente valiosa creo que esas habilidades se van desarrollando con el tiempo y algo que también me gustó mucho es cuando hace referencia a que bueno a veces dar un texto es una cárcel es encasillar y yo recordaba mis tiempos de estudiante de licenciatura y parecía concurso de cuál era la antología más gorda y bueno es solamente eso y era la bibliografía que teníamos para consultar y ahora y ahora que se abre un panorama con la tecnología y los repositorios que hay las bibliotecas electrónicas creo que efectivamente es dar una orientación al estudiante de cómo puede buscar poder desarrollar esas habilidades y no encasillarlo en lo que nosotros creemos que es lo que deben consultar y que es lo importante es una costumbre que se tiene en la docencia y creo que esa reflexión es muy importante poder realmente esta competencia acerca de las cuestiones informacionales la tenemos que desarrollar nosotros y poder entonces trabajar así con los estudiantes gracias un comentario así rápido la verdad es que si el profesor cambiara esta práctica de usar esas antologías esas copias o el libro de texto la primera fase dar el primer curso es difícil es complejo porque tiene que reestructurar su modelo pedagógico la forma en que enseña su didáctica pero una vez que lo hace la docencia es más rica es tan bonito llegar a un aula y donde de los 20 o 25 alumnos 15 traen un artículo diferente aprende uno de cada clase porque la clase se vuelve rica y entonces es un aprendizaje grupal inclusive si el profesor yo a algunos les he comentado inclusive si ustedes son organizados pueden ir compilando esa información y a la larga pueden tener un repertorio que lo enriquecen los alumnos un sitio web etc pero la clase se vuelve más rica aparte de que es más eficiente y más efectiva desde el punto de vista de aprendizaje creo que la cuestión de investigar nosotros mismos es importantísimo porque la única manera de poder orientar a un alumno en cómo investigar pues es tener la práctica de la investigación aunque no sea una investigación de frontera que sea una investigación modesta pero si es hecha con rigor con cuidado con este o sea con una genuina búsqueda de información valiosa o de conocimiento valioso creo que vale y bueno al final yo creo que el sílabus esto que usted nos dio es súper bueno lo voy a compartir en mi universidad no solamente para mí sino con los colegas y en el mismo sentido me gustaría que nos dijeran dónde acceder al sílabus que tiene para evaluar el uso de las TIC el uso de otros recursos de información ese no lo tenemos publicado de hecho se presenta mañana en Venezuela este yo espero que para enero tengamos un artículo al respecto ya tenemos el borrador sin embargo si usted le interesa yo le comparto como está hecha ahorita nada más con compromiso que me haga un comentario pero yo se la puedo compartir es una es una es una rúbrica que le comentaba aquí a mi colega Rubén Edel que le está educador yo no soy educador aunque siempre he trabajado en educación para que me revisara un poco el proceso básicamente se dividió el proceso docente de preparar el curso o sea de armar un programa la facilitación del mismo que sería el durante y el final después del curso donde uno asume que quizás después de un curso uno puede publicar y la evaluación la mejora del curso mismo y cada una de esas fases está dividida en cinco etapas para preparar el programa facilitarlo y luego al final la evaluación en esas esas tres etapas que serían ya 15 lo que hicimos fue tomar una un estudio que realiza creo que es creo que es americana creo que te la conocías por ahí la mencionabas ya dirá una una americana o una anglosajona que anualmente hace una encuesta entre dos mil quinientos varios cientos de docentes alrededor del mundo para identificar las cien herramientas más populares donde sale google powerpoint press etc y las pone del primer lugar más popular hasta el último lo que hicimos fue un poquito arbitrario fue separar esas cien herramientas y distribuirlas dentro de ese proceso algunas se repiten porque algunas herramientas tienden a ser holísticas entonces las pusimos a veces en más de una fase ya después hicimos una busca de literatura para tratar de encontrar las mejores herramientas para hacer mapas mentales para hacer estadísticas para evaluación etc y las distribuimos dentro de esos 15 15 pasos y a cada uno le pusimos una casilla con los mismos elementos si la conocía si la usaba o no la conocía con el objetivo de que el maestro que dijera bueno yo la conozco quiere decir que la conoce pero no la usa entonces ofrecerle una capacitación porque quizá ya tiene cierta información y los que no lo han usado quizá sesiones informativas para decir mira hay estas 10 herramientas para elaboración de mapas conceptuales o para estadísticas buena parte de ellos son recursos gratuitos o sea software libre otros sí son de compra entonces realmente fue un esquema sencillo para llegar a ella y que el maestro se evaluara si me da su correo se la mando con toda conversa de hecho sí aquí viene el correo jlau arroba v.mx en la última viene la liga de Slideshare donde ya está subí esta mañana la presentación y ahí mismo también vienen los datos en todas las redes sociales estoy como jesús lau en twitter o Slideshare o LinkedIn etcétera aquí está la biografía pasamos a la siguiente la otra aquí me da en gmail mi correo es jesús lau precisamente en la institución estamos en un proceso de rediseño curricular en el área de educación y una de las competencias que estamos proponiendo de manera transversal en este en este plan de estudios es las competencias digitales y dividida esta en una parte la la cuestión informacional la comunicativa y la pedagógica entonces creo que esta no creo estoy segura viendo ya la rúbrica que nos da mucha luz precisamente para poder incorporar en todos los programas de estudio los programas analíticos les llamamos nosotros la manera en como el profesor debería de asegurarse que está desarrollando cierta competencia informacional o cierta parte de esa competencia en los estudiantes entonces sin duda el instrumento que nos acaba de proporcionar en lo particular creo que no será de gran valía y ya les estaré comentando los resultados este plan de estudios empieza a aplicarse en enero del próximo año entonces creo que también nos servirá en mucho para realimentar y poder complementar este valioso instrumento entonces que ya le habíamos pensado cómo le vamos a decir a los maestros de cómo ellos vayan evaluando cómo vayan incorporando la cuestión de la parte informacional en los cursos entonces esta rúbrica nos abrió o me abre grandemente el panorama muchas gracias al contrario gracias gracias no sé si hay más preguntas estamos sobre el tiempo felizmente nos sigue nadie entonces nadie nos va a echar si nos tomamos dos o tres minutos más no sé si hay más preguntas si no hay más preguntas pues nosotros queremos cerrar y agradecer hemos elaborado un reconocimiento que me voy a permitir leer Congreso Nacional de Investigación Educativa Chihuahua 2015 Consejo Mexicano de Investigación Educativa el área temática TIC en Educación del Comité Científico del COMIE otorga el presente reconocimiento por su destacada trayectoria en la investigación educativa al doctor Jesús Lau Noriega lo firmamos los coordinadores del área 7 su servidora la doctora Imelda García y el doctor Rubén Edel Chihuahua México noviembre de 2015 muchísimas gracias muchísimas gracias y además reconocimiento adelante además resta también reconocer y agradecer también como procedimiento por mi conducto el Consejo Mexicano de Investigación Educativa Asociación Civil le hace entrega del presente reconocimiento que dice el Consejo Mexicano de Investigación Educativa Asociación Civil otorga la presente constancia a Jesús Lau Noriega por haber impartido la conferencia magistral Transformación Informacional de la Currícula Universitaria una estrategia 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa con firma de la doctora María Concepción Barrón Tirado Presidenta del Comíe y de la doctora Guadalupe Olivier Telles Coordinadora del Comité Científico A la vez también en el caso de los dos acompañantes en calidad de moderadores entregamos a la doctora Yadira Navarro Rangel Rangel también reconocimiento a nombre del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y al doctor Javier Tarango Ortiz muchas gracias y finalmente en gratitud unos productos de origen chihuahuense al doctor Lau en agradecimiento a nombre de las 20 y tantas organizaciones que coordinan este trabajo y del gobierno del estado de Chihuahua gracias a ustedes muchas gracias a todos y espero que cultiven muchos cactos en sus aulas gracias gracias